Música Amigos que tal como estan? Bueno en esta ocasión les traigo dos pequeños skins de GTA V para tu GTA SA Android Es el skin de Michael y el skin de Trevor Bueno comenzamos Ya saben que lo primero que tienen que hacer seria descargarselos de Mega Una vez que lo descarguen les saldrán estos archivos RAR que tendremos que descomprimir Ejemplo vamos a descomprimir este primero el de Michael Como podrán ver nos saldrá una carpeta así es Michael Skin version 3 Luego el de Trevor vamos a descomprimirlo El de Trevor nos saldrá algo diferente nos saldrá esta carpeta y dentro de ella otras carpetas Bueno lo primero que tendremos que hacer seria aqui el GTA Data ese lo vamos a mover Y el Player IMG El Player IMG lo movemos hacia la ruta Android Data Con rockstar.games.gta.sa Ahí Files TextDB Y ahí lo pegamos Y el otro el GTA Data Se pega afuera donde esta textDB Debe decir una carpeta arriba data Ahí lo pegan Si no no va a funcionar Ahí data ahí lo pegan Le dan ok Y eso seria todo Ahora vamos a abrir el juego para que ustedes vean como funciona este skin Recuerden que siempre que instalan un skin deben iniciar una partida nueva Ya que si no hacen una partida nueva el skin no funcionara No dará efecto no se deben saltear ningún paso porque con un paso que se saltee ya no va a funcionar Correctamente Bueno ahí estamos en el menú vamos a iniciar una nueva partida para que esto tenga un efecto bueno Ahí le damos nueva partida Que tal como no les gusta mi menú de GTA V Está padre no Bueno hay que esperar a que cargue para que puedan ver el skin Bueno como podrán ver desde que inicia el juego el skin ya está aplicado En esa parte de cuando va llegando CJ a San Andreas Ya desde ahí ya está aplicado el skin Tiene un pequeño errorcito en los brazos una línea blanca Pero si tú tienes el truco de cambiar ropa con ese se le quita fácilmente Ahí me quería ir volando pero no resultó Bueno ahora vamos a ver como se instala el otro skin Que es de la misma manera no es nada complicado Nos vamos a salir a ver de aquí Ya nos salimos y igual vamos a nuestro gestor de archivos favorito En mi caso el es file Como ya tenemos descomprimida la carpeta Simplemente moveremos la carpeta player y el archivo player img Hacia la misma ruta Que es android data con rockstargames.gta.se Igual files textdb Ahí mismo lo pegamos donde está la de menú No adentro de menú al lado de menú Y ahora abrimos otra vez el juego E iniciamos de nuevo una partida nueva Podrán ver ahí ya está aplicado el skin de Michael Y así amigos es como podemos tener los skins de GTA V Si quieres el skin de Franklin también lo puedes encontrar aquí abajo en el canal Los videos anteriores ahí está el skin de Michael No confundan a Michael con Peña Nieto Nada que ver Bueno espero que les haya gustado mucho este video Que les sirva que lo compartan Que se suscriban a este canal Y nos vemos en la próxima amigos Bye Chau Chau Gracias por ver el video.